hola princesas bienvenidas un día más al canal en este vídeo os voy a mostrar combinaciones de ropa de estilo sencillo moderno discreto si es tu forma de vestir quédate a ver el vídeo pues vas a encontrar muchísimas ideas para crear looks y outfits de este estilo aquí vemos por ejemplo un pantalón de cuadros muy a la última con el blazer pero al mismo tiempo muy muy atemporal o esta blusa por ejemplo también de encaje que se está llevando muchísimo pero podrías recrear el look con una blusa blanca que tengas en tu armario aquí vemos un pantalón también de última tendencia o este look también muy muy elegante muy sencillo con un chaleco los chalecos están viendo muchísimo todas las prendas que vas a ver en el vídeo o al menos la mayoría son de última tendencia para que veas más o menos lo que se lleva pero podéis recrear los looks y outfits con prendas parecidas que tengáis en vuestro armario simplemente el vídeo es para inspiraros y también para daros a conocer las últimas tendencias de este 2023 como las faldas con aberturas delanteras pero puedes recrear el look con una falda de color beige y una camisa de mezclilla que tengas no tiene por qué ser la falda exactamente igual o este otro look con una falda en tono mallenta el color de moda del 2023 con una camiseta en color negro o este otro look aquí lo vemos con una chaqueta jeans y una camiseta playera en color blanco con deportivas las faldas las faldas se van a llevar muchísimo este 2023 aquí vemos una estampada muy muy bonita un look en tono neutro atemporal aunque las piezas son de última tendencia o este otro conjunto precioso si tienes un traje en beige no tiene por qué ser igual lo podéis combinar con una blusa de color naranja podéis ver qué elegante y qué alegre queda el look no tiene por qué ser el traje exactamente igual las rayas las rayas también se vieron mucho el 2022 y la seguimos viendo este 2023 aquí vemos un conjunto muy a la última por el color y el chaleco en tono mallenta y los chalecos los chalecos se van a ver muchísimo bueno ya los estamos viendo se llevan sobre suéter jerséis blusas playeras y también solos aquí vemos una falda también muy muy moderna las faldas toman muchísimo protagonismo este 2023 los kimonos los kimonos también encima de todos si te puedes hacer con uno también los hay muy muy caros pero también los hay económicos todo depende si te gustan muchísimo y piensas llevarlo en muchísimas ocasiones pues invierte un poquito más en él sino cómprate uno un poquito más económico que es lo que pienso hacer yo para llevarlo en ocasiones y momentos muy muy puntuales mirar este otro look en rosa y blanco que fino que femenino precioso o este otro el traje en color beige combinado con lila el traje no tiene por qué ser exactamente igual el que acabéis de ver es de última tendencia tobillero con pinzas y cintura alta pero como os he dicho anteriormente si tenéis un traje en tono marrón o beige podéis haber visto lo fino lo bonito y elegante que queda combinado con blusa y complementos en color lila también vimos anteriormente uno en color beige combinado con naranja como siempre os digo princesas los looks y outis no son para copiarlos literalmente simplemente coger ideas para crear nuevos looks y nuevos outis con la ropa que ya tienes en tu armario y quizás ver también si necesitas comprar algún complemento o alguna prenda nueva aquí vemos un look muy muy básico camiseta playera y una falda en negro pero habéis podido ver la elegancia del atuendo precioso fijaros en el detalle del bolso en color rojo pequeños detalles como siempre os digo princesas que van a abarcar muchísimo la diferencia en vuestros looks y en vuestros outfits como esta falda prisada fijaros en el detalle del bolso en color amarillo aquí vemos un look elegantísimo precioso en blanco y en beige colores neutros aquí volvemos a ver el color lila pero en esta ocasión el traje no es marrón es en color gris también queda precioso el rojo bolso y zapatos en rojo se están llevando muchísimo aunque a mí es una combinación que me encanta el color rojo combinado con blanco con negro o con jeans queda muy muy elegante otro traje de pantalón esta vez de lino con un chaleco muy veraniego muy elegante muy sencillo un pantalón de seda de raso o de satén precioso el plisado aquí vemos una falda pantalón en plisado preciosa también las camisetas o suéter de rayas ya os he comentado haceros con alguna las hay muy económicas y las vais a poder utilizar en muchísimos looks y en muchísimos outfits un kimono en verde precioso las transparencias aquí vemos una preciosa blusa transparente en negro el color lima verde lima también muy a la última bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas gracias